Esta es una de las actividades que propuso el Colegio Informático San Juan de Vera y que nosotros compartimos con ustedes, la Expo Maquetas. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy le contamos que gracias a que la Dirección de Cultura nos cedió su casa a través de la museóloga Clarita Rieta, de Misraji, hemos podido realizar en este lugar la muestra de las maquetas de los ecosistemas de la provincia de Corrientes y el río Nos Une. Son dos proyectos del Departamento del Área de Ciencias Naturales del Colegio Informático San Juan de Vera, donde los chicos recaban información y por un lado se los involucra, no es solo en realizar la maqueta, sino en buscar la información y bajarla a su maqueta y poder contarle a los demás las historias de su hogar natural. Trabajar, investigar y cuidar el medio ambiente, sobre todo. Sin lugar a dudas, cuidar el medio ambiente porque lo que no se ama, lo que no se conoce, no se ama. Y los chicos han descubierto cosas increíbles. Tenemos, por ejemplo, la Reserva San Cayetano, que está perfectamente representada ahí, hasta con el más mínimo detalle, y ellos cuando te cuentan te dicen, pasamos por acá, tuvimos tan inconveniente acá. Y el río nos une, ¿por qué? Porque el Colegio Informático tiene viajes de ciencia, de estudiantes. Y el primer año tiene los esteros de Liberá, el segundo año tiene las cataratas del Iguazú. En ese rotero, la idea es que ellos aprendan la dinámica del río y cómo nos une el río a las provincias. Entonces, ellos representaron todo lo que es la dinámica del río Paraná y distintas localidades, hasta llegar a las cataratas, los saltos. Y bueno, la verdad que han crecido muchísimo. El año pasado hicimos una muestra de los ecosistemas chiquitas y este año se agrandó. Y como colegio, es más, tenemos una de las maquetas que tiene app y seguidores. Así que estamos muy contentos porque también pudimos llegar a ustedes, al público, que es lo que importa, que ellos puedan trasladar a los demás lo que aprenden.